Buenos días a todos los presentes. Agradecemos su puntualidad. A nombre de PROMPERÚ les damos la más cordial bienvenida al webinar El Turismo en los Tiempos del COVID-19. El día de hoy tendremos la participación del equipo de PROMPERÚ, Sede México y Lima, quienes nos traerán información acerca del destino y de la actualidad que está pasando en México frente a esta pandemia. Para ello, el día de hoy nos acompaña nuestra consejera económico comercial, la señora María Teresa Villena, y quien les habla, Ángela Díaz, especialista del mercado mexicano. El día de hoy vamos a desarrollar una agenda que está dividida en cuatro puntos, básicamente, siendo el primero el perfil del mercado del vacacionista mexicano. Como segundo punto, tendremos las medidas oficiales que ha adoptado el gobierno mexicano ante el COVID-19. Como tercer punto, impartiremos información acerca del impacto de la pandemia en el mercado mexicano, y el último punto estará básicamente enfocado a lo que son las preguntas y respuestas que puedan suscitar. En ese sentido, vamos a dar inicio con la primera diapositiva, que básicamente va a resaltar los puntos más importantes de la economía mexicana frente a esta pandemia. La economía de México es de libre mercado, es decir, tiene un sistema en el que se estipulan acuerdos consentidos entre la oferta y la demanda. Además, es uno de los países de Latinoamérica que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio, con más de 50 países aproximadamente. Y también México es la segunda economía más grande de América Latina luego de Brasil. En cuanto al segundo punto, vemos la parte demográfica. México tiene una población de 126 millones aproximadamente de habitantes, y resaltan dos grandes grupos, como podemos ver en la diapositiva. Casi el 41% de la población va desde los 25 a los 54 años, y tenemos un 8% en el rango de edades que va de 55 a 64 años. Este dato demográfico es bastante importante, pues nos permite identificar y segmentar a los viajeros. ¿Y por qué es importante segmentar al viajero o al visitante mexicano que llega a Perú? Pues esto nos permite desarrollar, o mejor dicho, determinar con precisión las necesidades del viajero, y así enfocarnos en desarrollar estrategias y acciones para poder ofrecerles un servicio o producto adecuado, de acuerdo a sus expectativas, ¿no? Claro está. Para el caso de México, los vacacionistas que más vienen a nuestro país son los milenios, ¿no? Aquellos viajeros que están en el rango de edad de 25 a 34 años. Y la generación X, que va de los 35 a los 44 años, y que perfectamente encajan en el principal rango de edad que ya hemos visto. Además, quisiera comentarles que estos viajeros mexicanos se desplazan en familia, básicamente, ¿no? Y tienen un gasto considerable, bastante bueno, cuando están dentro de nuestro país, aproximadamente por una estadía de nueve o diez días, ¿no? En cuanto a la proyección del PBI, que vemos en el tercer punto, se estima que el Producto Bruto Interno, a raíz de la pandemia, tenga una caída del menos 5.2%. Sin embargo, para el 2021, se estima una recuperación que bordea el 3%, aproximadamente, también. Aquí un punto importante para resaltar es precisar que el turismo en México representaba el 10% de su PBI. Además, era una de las principales actividades generadoras de divisas, ¿no? Este, era muy importante, bueno, es muy importante y esperamos que pronto podamos recuperarnos, ¿no? A nivel mundial también. Algunos estudios económicos y financieros, algunas proyecciones en general, nos informan de una caída de las exportaciones, las mismas que llegarían hasta un menos 4.8%. Pero se estima que también esta recuperación se dé de manera paulatina y que pueda llegar a un 3% positivo para el 2021. Este, en este punto también es importante comunicarles, informarles, que el turismo en México es creador de más de 10 millones de puestos de empleo, básicamente. Bueno, en la segunda diapositiva que estamos viendo, me gustaría compartir con ustedes algunos datos más específicos del viajero para poder conocerlo, para poder identificar el perfil de este turista que nos visita, este turista mexicano que nos visita, básicamente, ¿no? Que llega a nuestro país específicamente por vacaciones. Los mexicanos, para empezar, no requieren visa para entrar a nuestro país. Y México, antes de la pandemia, fue uno de los principales mercados que respondía positivamente, ¿no? Tenía un comportamiento positivo a las acciones que nosotros realizábamos en el mercado. Tal es así que en el año 2019, el mercado mexicano tuvo un crecimiento del 24%, ¿no? En la cantidad de arribos, básicamente, posicionándose así como el segundo país emisor de turistas del Perú. Bueno, el segundo país, mejor dicho, emisor de turistas hacia el Perú desde Norteamérica. Y a nivel de llegadas totales internacionales, México se posicionó en el noveno lugar. Perú es uno de los principales destinos preferidos por el viajero mexicano dentro de Sudamérica. Y ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Básicamente, están interesados en nuestra oferta turística variada, la conectividad que es muy buena. Nos unen más de 80 vuelos diarios directos semanales. Nos identifican como un destino multifacético ligado mucho a la vivencia de experiencias únicas. Nos ven como un destino donde la calidad-precio prevalece. Y así entre otros aspectos, como la gastronomía y la similitud que tenemos como países, ¿no? En la parte cultural, en la parte ancestral y todo ello. El turista mexicano a nivel de Latinoamérica es el que registra el gasto más alto, ¿no? Por una estadía de 10 noches, como lo comentábamos cuando hablábamos del PBI, de la población, de los datos demográficos. Y para el mexicano, sus viajes por vacaciones son prioritarios. Valora mucho la relación precio-calidad y siempre busca cubrir las expectativas cuando está en el destino que elige. Busca darle el mayor valor al dinero que invierte en sus viajes. Y la mayoría de mexicanos que viajan, que salen de México hacia el extranjero, pertenecen a un nivel socioeconómico que va del A hasta el C más aproximadamente. Y también están buscando en cada uno de sus viajes seguridad, ¿no? Y ahora, con esta pandemia o situación mundial que estamos pasando, también va a ser un factor bastante importante ligado a la toma de decisiones. Otro punto a resaltar aquí en esta diapositiva es que los mexicanos que visitan nuestro país por vacaciones provienen de ciudades emisoras como Ciudad de México en un 35%, Monterrey en un 9% y Guadalajara en el mismo porcentaje, un 9%. ¿Recuerdan que les comenté cuando estábamos hablando de identificar, de segmentar, de por qué es bueno conocer a nuestro turista mexicano? Bueno, esto es básicamente porque ellos se mueven en grupos, básicamente los millennials son los que se mueven en estos viajes, digamos, internacionales. Ellos son los que salen más, son los que tienen mayor, digamos, interés o curiosidad por descubrir nuevos mundos y vivir experiencias, ¿no?, ligadas mucho al tema de sostenibilidad, ¿no? Y además estos viajeros que se conforman por los millennials, está conformado por los millennials y por la generación X, viajan también en familia, ¿no?, en grupos grandes, multigeneracionales, en donde pues prima esto de compartir experiencias con las personas cercanas o que más quieren, ¿no?, básicamente. Bueno, y esta forma de viajar en familia y con grupos conocidos, básicamente, será una constante para el próximo año, ¿no?, los viajes que se den en este tipo de, en estos grupos conformados por los millennials y la generación X van a buscar mucho la confianza, la seguridad, ¿no?, de buscar asociarse con personas o viajar con personas que ellos conocen y de las que tienen seguridad de que van a estar bien de salud, ¿no? Esa es la principal, digamos, idea que ahorita está acentuándose, ¿no?, en la modalidad de viajes. Muy buenos días. Muchas gracias, Angie, por tu participación y de facilitarnos este panorama macro, cifras muy interesantes para la consideración del público asistente, ¿no? Le saluda María Teresa Villena, consejera económica comercial de la oficina de PROM Perú en México. Reciban de mi parte y de todo el equipo un cordial y afectuoso saludo de esta cálida ciudad de México. Comentarles que esta OSEX es parte de la red de oficinas comerciales de PROM Perú que estamos presentes en los cinco continentes del mundo. Nuestras principales actividades que desarrollamos en los mercados internacionales están vinculados al desarrollo de actividades de promoción comercial, de gestión, de vinculación con las entidades oficiales y entidades empresariales vinculados a nuestro quehacer diario de trabajo, a desarrollar inteligencia de mercado e identificación de oportunidades que coadyuven al posicionamiento de nuestra oferta exportable peruana en México y también al posicionamiento de los destinos turísticos en este mercado. Vamos a hacer un comentario de cómo está la situación, la fotografía al día de hoy, de la evolución de la pandemia del COVID-19 en el mercado mexicano y las implicancias que este ha tenido en el desarrollo de las actividades, de la industria, de la productividad y también de la socialización de la población de México. El primer caso registrado por las autoridades mexicanas en la Ciudad de México se dio el 27 de agosto. Fue realmente el paciente cero. Fue un caso importado. En este caso fue de la ciudad de Italia. Y a partir de esa fecha, las autoridades de salud de México han venido monitoreando la evolución del contagio del COVID-19 y ha ido agudizando, digamos, las medidas de prevención y de restricciones con miras a evitar que se propague más allá el contagio. Pero en este marco, actualmente México se encuentra ya en la fase 3. El 21 de abril fue declarado en la fase 3 y se fueron implementando paulatinamente y de manera progresiva una serie de medidas de contingencia. Pero en el caso de las fronteras, que es el tema particular que les debe interesar a todos, tanto las fronteras externas como internas, por decisión del Gobierno de México, se han mantenido abiertas y hasta ahora se mantienen así. Y esa es la decisión, digamos, del Gobierno mexicano. Han considerado que cerrarse al mundo no detendrá la epidemia y resultaría muy perjudicial para el país, tanto en el ámbito económico como en el tránsito libre de las personas. Los aeropuertos nacionales e internacionales vienen operando con relativa normalidad. Han implementado todos los nuevos protocolos que ha emitido el Consejo de Salubridad de México, entre los cuales se encuentran los pasajeros tanto nacionales como extranjeros que llegan a los aeropuertos de México tienen que hacer una cuarentena de 15 días por prevención en hoteles ya autorizados e identificados. Los aeropuertos a la fecha en México visiblemente están semi vacíos, pero no es por la restricción del cierre de aeropuertos, sino como consecuencia de la cancelación masiva de vuelos a diversos destinos y por el cierre de fronteras de muchos países, como es el caso nuestro de Perú. El 23 de marzo, en este marco de medidas preventivas, México inició la jornada de sana distancia, que le denominó su sana distancia, recomendado a la población para mantener un aislamiento preventivo acompañado de una campaña, quédate en casa, quédate vivo. Solo en el caso excepcional entre México y Estados Unidos, que tienen una amplia frontera terrestre, ambos gobiernos decidieron el 20 de marzo cerrar la frontera terrestre a viajes no esenciales. Entre ellos consideraron como no esencial los viajes de turismo, para igualmente el propósito era contrarrestar la propagación del COVID-19. Esta es una diapositiva que grafica esta jornada de sana distancia que está vigente a la fecha y permanecerá operativa hasta el 31 de mayo. Bueno, hay estados de los 3.500 municipios de México, han identificado unos 1.200 que sí no han tenido este nivel de contagio. Así que a partir del 17 de mayo están previendo que se vayan reinsertando a sus actividades de manera gradual y progresiva. Bueno, en esta anterior mencionar que ya en México el nivel de infección está por los 42.000 infectados y bordeando también los 4.000 ya fallecidos por efectos de esta pandemia. La situación actual en el panorama de acuerdo a los operadores que salen a hacer declaraciones en la coyuntura del home office o teletrabajo que se ha implementado. Hay diferentes webinars en todos los cortes, en todos los sectores. Y en los de turismo que he venido participando, definitivamente el panorama no es positivo en el momento. El panorama para todos ellos es desolador. Incluyendo a la Secretaría de Turismo ha calculado que una caída del 41.6% para este año 2020 en el tema del consumo turístico en general. En el primer trimestre del presente año también hubo una reducción del 16% menos de turistas que solían arribar a México, particularmente los aquellos procedentes de Canadá y Estados Unidos. En el caso de los grupos aeroportuarios, el movimiento de operaciones también ha caído hasta abril de 2020 en 28.4%. Los vuelos internacionales tampoco son ajenos a las medidas dadas por el gobierno. Así como las fronteras están abiertas, también los vuelos internacionales y nacionales de igual manera están operativas. El gobierno de México no ha prohibido, solamente ha recomendado a los mexicanos evitar viajes internacionales no esenciales. Es, digamos, en las primeras palabras en que indicaba que los aeropuertos están parcialmente trabajando y semi vacíos, no es el resultado del cierre de fronteras y reducción de vuelos. Son las mismas aerolinas en las que se han visto obligadas a cancelar los vuelos internacionales, dadas las restricciones y cierre de aeropuertos adoptados por los países de la región, de Europa y del mundo, ¿no?, como medidas de prevención ante el COVID-19. En México operan 67 aerolíneas internacionales, ¿no?, y todas están supervisadas a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, entidad reguladora que está adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México. Esta agencia federal recién fue creada en noviembre del año pasado en la gestión actual del gobierno de López Obrador y esta agencia, el 30 de abril, estableció políticas de compensaciones que tenían que ser públicas y transparentes, ¿no?, aquellos que quieran profundizar en estas políticas que ponen cada una de las líneas, ahí está el enlace que podrían ver también toda esta información. Como manifeste, el aeropuerto de México, que es uno de los principales por los que ingresan los pasajeros internacionales, está abierto y está cumpliendo con todos los protocolos de desinfección transmitidos por la Organización Mundial de Salud y los establecidos por las autoridades locales, ¿no?, como es el uso obligatorio de cubrebocas, revisión de temperatura de pasajeros, facilitación del gel desinfectante y llenado de un formulario de salud para determinar la procedencia de cada uno de los arribos de los pasajeros que arriban, ¿no? En el caso del aeropuerto internacional del Cancún, lo menciono porque es realmente uno de los aeropuertos que cacta todos los turistas internacionales, decidió cerrar sus terminales internacionales, ¿no?, por la baja demanda que ha presentado, ¿no? Su promedio de operaciones del aeropuerto internacional del Cancún era de 400 operaciones diarias y a fines de marzo ya habían caído a la mitad. Esa es la razón por la cual decidieron cerrar sus terminales internacionales. En el caso bilateral, México-Perú, antes de la pandemia teníamos una conectividad envidiable. Hace cinco años no teníamos vuelos directos de México hacia Perú, teníamos que hacerlo vía Panamá o vía Bogotá y luego con el tema de la Alianza del Pacífico se suprimieron las visas y las aladrinas, de igual manera, iniciaron sus rutas directas, ¿no? Como es el caso de LATAN, Aeroméxico, Avianca, Interríguez, que son las cuatro líneas que hasta antes de la pandemia nos facilitaban 80 vuelos semanales directos entre Ciudad de México y Lima y en algunos vuelos directos, como es el caso de Aeroméxico y LATAN, era Cancún-Lima directo, ¿no? En el caso de LATAN nos han manifestado que ya a partir de la próxima semana van a iniciar unas campañas de venta de pasajes anticipados para iniciar los vuelos a partir de octubre, proyectando que más o menos para esa fecha podrían estar abiertos los aeropuertos de Perú, ¿no? Igual manera Aeroméxico lanzó una campaña hace dos semanas, yo diríamos algo precoz, porque ya anunciaban sus vuelos a partir del 15 de mayo en el entendido que el Perú se abría al mundo el 14. Ahora han reformulado sus expectativas, están manifestando que a partir del 25 podrían reanudar sus vuelos a Lima, ¿no? En el caso de Avianca, bueno, ha sido una noticia internacional, el domingo 10 de mayo se declararon en bancarrota aplicando un ADA, el artículo 11, y lo hicieron desde Estados Unidos porque ahí ellos cotizan en la bolsa de Nueva York. Han suspendido todos sus vuelos desde marzo aproximadamente, y estamos pendientes de ver cómo evoluciona la problemática de Avianca, ¿no? En Interyex sí definitivamente los problemas no son producto del COVID-19, ellos ya arrastraban una serie de problemas de operación, tienen problemas con el SAT, que es el Sistema Administrativo Tributario de México, por una falta de pagos, y con aeropuertos y con el Servicios Auxiliares ASA por consumo de turbosina. De igual manera también tienen problemas, bueno, les han suspendido del Sistema de Facturación de Vuelos Internacionales, y eso ha afectado sus operaciones, o sea, te dudo ellos que se puedan reincorporar una vez que pase todo este problema de la pandemia. En el caso de tránsito de personas dentro de la Ciudad de México, dentro de su comunicación regional y también a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación ha pedido a los gobernadores de los 32 estados brinden todas las facilidades necesarias para que se continúe con el desarrollo de las actividades esenciales que determinó el actual gobierno, y también todas las facilidades para que se puedan desplazar internamente los ciudadanos entre un estado y otro, ¿no? Las actividades esenciales, del lado derecho, ahí podrán ver que están vinculadas básicamente al transporte aéreo, todos los servicios están incluidos ahí del tema portuario, aeroportuario, emisión de certificados, todo eso está priorizado, ¿no? Estas medidas, ¿qué negocios están abiertos a la fecha? Sin restricción alguna, básicamente el sector de banca, el sector finanzas, el sector que tiene que ver con toda la proveeduría de alimentos, de medicinas, ahí estamos hablando de los supermercados, las farmacias, ¿no? Y todo el tema logístico, todo el tema logístico de aeropuertos, puertos y ferrocarriles está totalmente operativa, adicionalmente de todos los ítems que se detalla en la diapositiva. ¿Qué negocios han sido afectados por medidas de estas restricciones y de estas medidas de prevención? Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con la socialización y la reunión de personas, ¿no? Se prohibieron todas las reuniones que excedan más de 50 personas y después se fueron agudizando más ese número, ¿no? A la fecha están cerrados todos los centros comerciales, todos los colegios, universidades, institutos, los restaurantes, gimnasios, cines, teatros, auditorios, los estadios de deporte, todos los centros de recreación familiar, ¿no? A lo que se suma también la implementación del home office, implementado por todos los corporativos y también el sector público, se está trabajando desde casa, pero todas estas medidas son de recomendación, son medidas voluntarias que las está cumpliendo el ciudadano mexicano por responsabilidad. Ninguna de estas medidas son obligatorias y tampoco prohibitivas. No tenemos cuarentenas en ningún momento de las fases se han implementado. Quizás cuando ingrese México a una fase 4 o 5, en la cual el contagio se va a hacer mucho más, digamos, más agudo, podrían implementarlo, pero han manifestado que no es la voluntad de hacer, de tomar esas medidas tan drásticas, ¿no? Y las autoridades locales diariamente hacen todo un recorrido por las ciudades, verificando que todas estas actividades cerradas, no esenciales, cumplan con la medida y aquellas que lo hacen están sujetas a severas sanciones económicas, ¿no? En medidas de reactivación económica no tenemos unas medidas oficiales. El actual gobierno incluso ni siquiera ha dado flexibilidades para los pagos de los impuestos, como puede ser el IVA, el impuesto a la renta, todas las fechas las ha mantenido. Y es más, ha arengado todos los grupos económicos de México de repente a que contribuyan con los apoyos sociales que se requieren para contrarrestar estas medidas, ¿no? En función a ello, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANAC, ha emitido una serie de recomendaciones al gobierno federal, como es con el caso de contar con incentivos fiscales, modificar los modelos de negocios de la promoción y atención a visitantes, capacitar al personal, establecer algunos certificados como el COVID-free, medidas para incentivar el turismo nacional. Hace dos semanas atrás, el Consejo Coordinador Empresarial también convocó a todas las entidades privadas empresariales y hubieron participación incluso de diputados y del Senado del partido del gobierno actual. Establecieron 67 recomendaciones para iniciar la reactivación en los diversos sectores y tenían la esperanza de que el gobierno en esta oportunidad los escuche, porque no era el primer intento de elevar estas propuestas. Pero ya por la prensa se han anunciado de que quedará en el sector privado esta iniciativa, pero no han sido recogidas por el régimen actual. En todo este escenario, quería compartir con ustedes esta información que ha sido extraída del estudio desarrollado por Radar Turístico, la cual nos facilita información cualitativa y cuantitativa que considero puede ser de mucha utilidad para los operadores que están presentes en el auditorio virtual que tenemos. Este estudio ha hecho un análisis de la tendencia del viajero mexicano y ha concluido que el 63% en el marco y en el escenario de los efectos del COVID han decidido postergar sus viajes y solo el 37% cancelarlos. Indican que un promedio de 4.5 millones de mexicanos están en este momento en los ambientes digitales ubicando o tratando de reubicar sus viajes a mediano o largo plazo, que es una cifra importante. Como dijo bien Angie, la población mexicana es una población bastante joven. Y este estudio también indica que el internauta mexicano le dedica 8 horas básicamente a estar en estas plataformas digitales, y de las cuales de las 8 horas 3 le dedica a básicamente las redes sociales. Y dentro de las redes sociales han identificado que la plataforma de YouTube es la más importante, seguida del Facebook y luego el WhatsApp. De tal manera que hay que tener en cuenta para esta promoción que vamos a continuar seguramente de manera virtual, este dato importante, que todos están en este momento desde sus casas revisando estos portales. En ese sentido, 2.8 millones de personas de México a través de Google están tratando de ubicar destinos nacionales. 1.3 millones de mexicanos han ingresado a Google en búsqueda en búsqueda de destinos internacionales, ¿no? Lo cual ha representado un 30% superior al mismo periodo analizado el año anterior. Hay que tener en cuenta que este estudio se hizo en el mes de abril. En relación a los... su relacionamiento con los agentes de viaje, el estudio arroja que el 37% de los turistas, bueno, eso ya lo comenté, cancelaron sus viajes y 63 se los están postergando, ¿no? De igual manera, identificó que los mexicanos hicieron 118.000 búsquedas relacionadas a paquetes y promociones de viajes a través de Google. Y, en general, 7.3 millones de mexicanos visitaron los principales portales de venta turística en este periodo de análisis, ¿no? Aquí también el estudio arroja un dato importante de cómo ha evolucionado en el escenario del COVID el gasto semanal de los consumidores. Obviamente, este... el consumo se ha concentrado en las compras online y básicamente en el tema de alimentos, en el tema de medicina. en el tema de los consumos esenciales, podríamos decir, ¿no? Y ha caído notablemente los consumos en restaurantes, en los cafés, en los cines, en las departamentales, ¿no? Y en eso también ha caído el consumo de hoteles y de viajes en aerolíneas, ¿no? El estudio entrevista a muchos operadores mayoristas del mercado, los cuales han coincidido en gran parte de ellos en que van a apostar a la temporada de invierno. Y la temporada de invierno en México se inicia en diciembre y termina en marzo, ¿no? Por lo cual se encuentran en este momento desarrollando y lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas, desarrollando una serie de productos que ellos puedan ofrecer a su clientela y lo puedan aprovechar en las vacaciones de Navidad y de fin de año que consideran son viables de ejecutarse, ¿no? Y de igual manera los grupos de operadores que trabajan el canal de lujo también reportan que primero iniciarán sus campañas de reactivación del turismo de lujo, considerando además que México tiene un alto poder adquisitivo y producto digamos de las restricciones que han tenido de mantenerse en casa por prevención están ávidos de vivir experiencias y consideran que las experiencias de aventura, de naturaleza van a ser las privilegiadas para relanzar estos paquetes, ¿no? El mismo estudio indica los meses en los cuales los consumidores analizando el social listening los consumidores estarán con intenciones de volver a viajar en los próximos meses, ¿no? Consideran que los destinos internacionales todavía se estarían proyectando para agosto a octubre y las intenciones de viaje del consumidor estarían injustamente coinciden con ese periodo entre julio y septiembre. es por eso que están también en México apostando a la reactivación del doméstica del del sector turismo, ¿no? Recomiendan ellos tres, hacen tres grandes recomendaciones a todos los operadores porque este estudio ha sido dirigido a las agencias y a los operadores de turismo de aquí local, ¿no? Les da tres recomendaciones. El primero les recomienda mantenerse presente y seguir sembrando el interés en sus clientes que son los viajeros con diferentes opciones y paquetes innovadores y promocionales. Les recomienda generar contenido creativo que le permita a su cliente mantener el sueño vivo de seguir viajando, ¿no? Y esta es una oportunidad también para ir posesionando los destinos turísticos. El que no entra a este sistema a este sistema de plataformas de redes y está presente promoviendo los destinos definitivamente va a dejar un vacío, ¿no? O el riesgo de que ese espacio que deja la competencia lo asuma. Su segunda gran recomendación es que las empresas operadoras, mayoristas y agencias de viajes mantengan realmente estándares de servicio digital de mucha calidad y una capacidad de respuesta inmediata a las consultas que puedan hacer a través de sus portales, ¿no? Como hemos visto con las cifras anteriores, son millones, millones de mexicanos que en estos momentos están ávidos o buscando qué proyectar sus viajes porque para aquí para el mexicano el viaje de familia, el viaje de turismo, el viaje de recreación es bastante importante y está dentro del ADN de los mexicanos este estas actividades, ¿no? También una gran recomendación es México tiene una gran fortaleza que también es su costa su gastronomía y este ejemplo también calza muy bien para Perú, ¿no? Recomiendan mantener esta fortaleza para las comunicaciones que puedan mantener con sus clientes, ¿no? Ya sea directamente a través de sus canales, de sus redes, a través de influencers, ¿no? y recomiendan también enfocar las actividades con un impacto social, con un impacto de calor humano en el manejo de su promoción de destinos, que lo vamos a ver como ejemplos concretos de algunas operadoras que sí lo están aprovechando en este marco, ¿no? Para la audiencia que nos está escuchando deben tener en cuenta que el viajero mexicano decide sus compras de destino de pasajes como mínimo con 32 días antes de iniciar el viaje, de tal manera que estamos en un escenario que ya se podría ir trabajando este tema y no esperar que se abran los aeropuertos de Perú para recién diseñar algunas estrategias de promoción. Todas las agencias y operadoras aquí locales ya lo están haciendo, están proyectándose al mediano y al largo plazo, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de algunos operadores. Aquí hemos seleccionado a Consolid, que justamente esta operadora fue la que auspició el estudio que acabo de mencionar. Ellos se encuentran además implementando una nueva plataforma a través de las cuales van a ofrecer a sus clientes paquetes aéreos muy competitivos y también incentivos promocionales para la venta de dichos paquetes, ¿no? Consolid desde el mes de marzo ha tenido una actividad muy, muy, muy importante en el desarrollo de diversos webinars y cursos virtuales que en conjunto con el gobierno del Estado de México y las aerolíneas con las cuales son sus socios estratégicos han venido desarrollando, ¿no? En el transcurso de este mes ahí tenemos dos publicidades en las cuales contaron con José Zapata, que es el director de ventas de Aeroméxico y hace poco el martes 12 de mayo el webinar fue con Diana Olivares que es la CEO de Latam, ¿no? Estas webinars han sido, no han sido abiertos, han sido de exclusiva de sus clientes, ¿no? Con exclusividad para los clientes que ellos tienen, ¿no? Otro operador turístico también que mencionamos es Megatravel. Megatravel, la importancia, digamos, del factor que ellos se resaltó mucho aquí fue que como producto de la pandemia muchos mexicanos estaban en el mundo varados, y de los clientes de ellos dos mil quinientos setenta y seis los tenían dispersos en diferentes puntos del mundo. Ellos han hecho una labor bastante notable en coordinación con los vuelos humanitarios que estableció la Cancillería Mexicana para repatriar a todos sus clientes y lo han logrado prácticamente hace una semana lograron repatriar a todos y ese gesto realmente de identificación con su clientela lo han sabido aprovechar a través de los medios y también ya fidelizar con ese gesto a su clientela. Otra de las iniciativas que ellos han implementado interesantes es la lanzaron la primera oferta post crisis a la cual denominaron Viajes Esenciales Megatravel a través de un catálogo virtual que ellos tienen que justamente lo pueden ver en la lámina derecha superior la revista digital establece y también han considerado a Perú como dentro de estos puntos de destino y lo importante de esta campaña que ellos vienen desarrollando es que han logrado establecer un tipo de cambio de 19.999 fijo antes de la pandemia el peso eran 18 pesos promedio o 18.5 promedio por dólar americano al momento el peso está en 25 24 25 promedio y eso es prácticamente una preocupación para el viajero cuando para comprar todos sus paquetes pero un tipo de cambio fijo es realmente bastante atractivo la promoción que ellos están que han lanzado otro operador turístico también tenemos con Travel ellos han iniciado un programa de capacitación para potenciar su turismo nacional México tiene muchos sitios todavía y atractivos turísticos internos a los cuales los han denominado los pueblos mágicos han identificado 111 pueblos mágicos y a esto está apuntando este operador lo pongo como ejemplo porque en el Perú también vamos a iniciar la campaña de reactivación del sector empezando con nuestro turismo interno así que estas son ideas que podrían muy bien servir de referencia y de aplicación también para los operadores locales en Perú esta campaña de nuestro México lindo está operativo y a todo este turismo interno ellos le llaman su turismo naranja y están orientadas a apoyar a las comunidades dentro de los diferentes destinos y que los viajeros internamente puedan contar con estas experiencias únicas de cada región ellos han creado adicionalmente un chat un chat y este es un portal abierto que también está en el link también podrían ustedes investigarlo y también acogerse e ingresar y ser parte de este portal abierto y grupo de whatsapp en la cual tienen acceso a todos estos programas de capacitación y está también todo el calendario y cronograma de webinars y quería mencionar que si bien no es un operador es un agregador de tarifas y metabuscador de viajes como es despegar kayak ha lanzado una campaña reciente viaja desde casa que consiste en una serie de tours virtuales que están disponibles para navegar y llega más o menos a 12 países con cada uno con sus destinos prioritarios y entre los que ellos han incluido a Perú está el enlace yo les invitaría también a ingresar a este enlace y ver respecto a Perú lo que han incluido ellos han hecho una experiencia prácticamente interesante de presentar al Perú de manera virtual en tres fases tanto en la mañana tarde y noche en la mañana con un fondo playdisk en spotify se puede hacer un recorrido 360 por todo el Cusco y también incluye un vuelo aéreo a través de un helicóptero es esta que ya lo he revisado está sumamente espectacular esta esta presentación en la tarde también da la opción de ingresar a clases de quechua clases de cocina recorrido por el Machu Picchu si uno viaja con niños tiene también una sección para colorear o descargar la aplicación para que los niños puedan descargar un Machu Picchu por ejemplo y colorearlo y para la jornada de la noche han incluido clases de Pisco Sour recetas de cómo hacer una cena también recomiendan películas animadas en Netflix o aquel que no quiere ver una película animada en Netflix puede también acceder a las principales obras editadas por Mario Vargas Llosa toda esta campaña la están haciendo ellos a través de sus redes sociales y también incluye básicamente a través de su portal de Twitter una encuesta de preferencias en las cuales ellos van levantando las expectativas las proyecciones de sus clientes de retomar sus viajes en el mediano plazo dentro de las iniciativas ya del corte hotelero que también está dentro de la cadena de turismo y la principal preocupación es brindar la seguridad a sus clientes cuando todo esto progresivamente se vaya normalizando tenemos esta iniciativa de la asociación de hoteles de Cancún Puerto Morelos e Isla Mujeres los cuales ellos han establecido una certificación del COVID-free para comenzar a operar y han priorizado a los destinos más importantes de captación de turismo en México como es Quintana Roo con Cancún Riviera Maya el estado de Jalisco con Puerto Vallarta Ciudad de México Tabasco Baja California con Los Cabos hace poco el Consejo Mundial de Turismo y Viajes dio a conocer los nuevos protocolos globales para cuidar la seguridad de viajeros y colaboradores una vez que pase la caurentina y ya esta asociación de hoteles ha anunciado que recogerían también estas propuestas para la certificación del COVID-free que lo utilizarían los hoteles a partir del mes de junio aproximadamente a nivel de actividades mencionar también al grupo Posada que prácticamente tiene una amplia una amplia cadena de hoteles a nivel nacional los cuales a la fecha todos están cerrados pero sí mencionar su actividad justamente social que también ha repuntado en los medios y le han dado cierto valor a estas actividades que ellos están atendiendo prácticamente al personal de actividades esenciales como es el personal médico aquí se ha visto mucho médico y enfermera que de una otra manera han sufrido algunos rechazos públicos y por la seguridad de ellos el grupo Posadas implementó esta campaña en apoyo a ellos de darles este hospedaje en los puntos más cercanos de los hospitales esta es una de las cadenas soleras con mayor dinamismo frente a todo este escenario de la pandemia cuenta con aplicaciones móviles para su programa de fiesta rewards y ha potenciado su programa de recompensas bajo la denominación apreciable y está participando en el hot sale que se va a desarrollar próximamente para promocionar todas sus ventas anticipadas Aeroméxico menciono la aerolínea Aeroméxico porque también ha sido una aerolínea que siendo parcialmente del Estado hizo una alianza con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para el traslado de todo el equipo médico todo el equipo de insumos procedentes desde China y a todos estos viajes las calificó como misionero de paz entre esas iniciativas implementadas para permanecer en la mente del consumidor desarrolló conciertos virtuales dentro de sus cabinas por otro lado Aeroméxico participará también en la venta online más grande del año que es el hot sale a desarrollarse del próximo 22 al primero de junio con ofertas únicas tanto para destinos nacionales e internacionales este hot sale se hace anualmente en México por este mes generalmente era de 5 días pero han ampliado han extendido y han incorporado justamente el tema de viajes porque generalmente todo el rubro de viajes que tiene que ver con el turismo se desarrolla en campañas anuales en el mes de octubre y le llaman hot travel pero dadas las condiciones actuales han adelantado e incorporado esta actividad en el hot sale de esta campaña que ya está próxima a realizarse a partir del 22 de mayo pueden entrar a la página web del hot sale que más adelante también les voy a dar el enlace y Viva Aerobus es una línea que hoy opera con una de las flotas más jóvenes del mundo cuenta con 37 Airbus y 127 rutas tanto 105 de ellas a nivel nacional y 22 internacionales atienden 52 destinos diferentes 38 nacionales y 14 internacionales dentro de las rutas internacionales todavía no está incluido Perú pero sus tarifas son las más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina a la fecha pese a este escenario la empresa ha desarrollado iniciativas sociales ha puesto a disposición de los profesionales de la salud vuelos gratuitos está volando al interior del país ha implementado todas las recomendaciones y medidas sanitarias emitidas por la OMS y por la Agencia Federal de la Avisión Civil y la Secretaría de Salud para garantizar a sus pasajeros las óptimas condiciones de higiene y limpieza en cada una de sus operaciones y el hot sale que aquí está la página que también les invitaría a ingresar como ven todos los rubros que conlleva están dedicadas a ropa calzado electrodomésticos belleza alimentos y bebidas y en este año por primera vez incorporaron el rubro de viajes justamente por el escenario actual comentarles de las entidades oficiales y también más adelante de las entidades empresariales que están vinculadas al desarrollo turístico en México la entidad oficial es la Secretaría de Turismo que es una de las secretarías que integra todo el aparato del gabinete del gabinete actual de México son las que regulan y norman toda la actividad turística a nivel nacional cuentan con 32 sus secretarías representativas de los 32 estados de México cada una de las secretarías de estos diferentes estados vienen trabajando en iniciativas para reactivar el sector turístico bastante bastante golpeado realmente el COVID es la mayor crisis y sin precedentes en la historia tanto en México en Perú y en el mundo y sin duda el sector turismo ha sido uno de los más afectados y es el sector que requerirá mayor atención para iniciar su recuperación he resaltado en amarillo justamente los estados que los mencioné hace un momento que son los que mayor actividad de concentración turística tienen comentar por poner ejemplo el estado de México a través de denominado EDOMEX que actividades viene desarrollando en apoyo a su sector local han implementado una serie de actividades de capacitación del sector a través de webinars de análisis de los protocolos todo lo competente al sector turismo lo pueden ver en este portal también otro estado también tenemos el estado de Oaxaca que también está muy activo en el fortalecimiento de la industria turística el estado de Taumaulipas también está invitando ya pasó para el 11 de mayo también tuvo mucha difusión a los webinars de gestión de destino todos los estados todos los estados están bastante digamos activos en ese tema en apoyo a su sector a través de estos webinars de capacitación y dando luces de cómo se va a salir de este problema que en México es bastante fuerte comentarles sobre esta feria el tianguis virtual turístico que se desarrolla anualmente en México generalmente es en Acapulco su ciudad base de desarrollo y alternan al siguiente año con otra ciudad y para este año se había programado en marzo el tianguis en la ciudad de Mérida al cierre de todas estas actividades la han diferido para septiembre de 2020 el gobernador de de Yucatán hizo una gran inversión en su centro de convenciones para darle la mejor infraestructura conectividad modernizó todo su centro de convenciones pero lamentablemente han por medidas de precaución han decidido que en septiembre ellos van a desarrollar su primer tianguis virtual turístico y han anunciado que próximamente van a dar a conocer qué plataformas estarían utilizando para esta presentación de feria virtual y también para su reda de negocios y han anunciado para marzo su versión 2021 si sería nuevamente la la versión principal esperando que ya para marzo el próximo año ya casi todo esté normalizado el de las entidades no gubernamentales básicamente empresariales destacar las actividades que viene desarrollando la asociación mexicana de agencias de viajes la asociación metropolitana de agencias de viaje también denominada metro y de afín la asociación femenina de feminil de ejecutivas de empresas turísticas con todas estas entidades la oficina comercial de promperú en méxico tiene estrecha vinculación y prácticamente son aliados estratégicos nuestros cuando hemos lanzado el video sueña ahora viaja después todas estas nos han apoyado para subir a sus portales el video que recientemente acabamos de lanzar y un poco ya como para terminar que ustedes también tengan el panorama como las actividades que vamos a desarrollar antes del escenario del COVID que son actividades que venimos coordinando con nuestra matriz de promperú en lima y que en este momento están digamos en un paréntesis para ver cómo evolucionan el avance de la pandemia en méxico y y qué acciones se van a tomar para la ejecución si es que se dieran las mismas no todos es muy incierto sobre este tema no tenemos venido participando anualmente en el World Meeting Forum que se desarrolla en Los Cabos empezamos el año pasado que es básicamente un evento importante para la industria de turismo de convenciones de viajes de incentivos de congresos no teníamos previsto también participar este año en el IBTN de las Américas que se debía haber llevado en mayo pero que lo han postergado para el mes de julio y posiblemente también tenga una nueva postergación porque algunas ferias que ya fueron postergadas en julio las están difiriendo para octubre noviembre teníamos organizado un road show de Perú en México que lo hacemos todos los años generalmente en las ciudades de Ciudad de México Guadalajara Monterrey como también la participación de PROM Perú en un road show virtuoso que se desarrolla todos los años en México y con LATAN la línea aérea de México tenemos una alianza estratégica también ellos nos han venido apoyando con las delegaciones de viajes de incentivos hacia el Perú hemos venido promoviendo ese tema el corporativo Péxico ha llevado ya delegaciones amplias empezó con 85 el año pasado 250 como viajes de incentivos en alianza también con LATAN y LATAN nos propuso tener una caravana turística que conlleve a varios estados de México y eso estaba programada para agosto ayer conversando con el gerente corporativo lo vamos a diferir posiblemente para noviembre para ver el escenario cómo se desenvuelve y en el caso de las actividades de promoción que nosotros desarrollamos para llevar operadores de México hacia Perú tenemos nuestro Perú Travel Mar por razones también que ya todos conocemos no se pudieron desarrollar en el mes de mayo como estaba previsto y habíamos como oficina postulado a la Metro que es la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes justamente el 4 de marzo hicimos la presentación con la especialista ante la directiva de esta asociación para postular ser sede del Congreso de dicha asociación que el año pasado lo hicieron en un periplo por la India y los Emiratos Árabes este año habíamos propuesto a Perú y teníamos en competencia a Canadá a Colombia y a un crucero del Mediterráneo que ya para esa fecha en marzo se sabía que ese crucero no tenía futuro en esta licitación esto es básicamente lo que he querido compartir con ustedes yo les agradezco la atención y quedo atenta a las preguntas que tengan a bien formular este momento muchas gracias ok gracias estábamos agradeciendo la intervención de nuestra consejera económica comercial María Teresa Villena quien nos ha brindado información muy útil para el mercado mexicano María Teresa hay una hay una pregunta para ti básicamente que se refiere a como básicamente a las medidas que va a tomar el mercado mexicano para la apertura y reactivación de su actividad turística ha anunciado que va a iniciar la reactivación del sector básicamente con el turismo interno y ya para el último trimestre o fin de año proyectado ya para el 2021 ya iniciaría sus campañas para el turismo internacional pero desde ya los operadores están lanzando factores de promocionales de ventas futuros lo cual también les está permitiendo en la fecha hacer cajas que es necesario para ellos en la provincia actual yo había visto algunas operadoras mayoristas como están implementando estos estos paquetes sí gracias 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 maría teresa tenemos otra pregunta también que hace referencia a qué tipo de viajero mexicano viajará primero bueno básicamente nosotros creemos que los millennials como decíamos en la presentación en las diapositivas anteriores ellos son los viajeros que más se atreven a ir por emociones en búsqueda de nuevas experiencias de experiencias únicas ligadas básicamente a la naturaleza a lo que es el turismo sostenible entonces nosotros creemos que ese segmento va a ser el primero en salir a buscar viajes ligados al turismo responsable lamentablemente nos gana el tiempo vamos a como les comentaba vamos a responder todas sus preguntas y bueno no nos queda más que agradecer la intervención de nuestra consejera económico comercial la presencia de todos ustedes en este webinar de turismo en tiempos de COVID en el país de México y a nombre de PROMPERU les agradecemos enormemente su participación que tengan un muy buen día de turismo en tiempos de COVID